La fiesta más grande del año ya está aquí. En Mercos tenemos súper preciazos a montón. Papa blanca a $23.99 el kilo. Limón agrio a $27.99 el kilo. Cilantro manojo a $4.99. Y pierna con muslo de pollo fresca a $21.50 el kilo. Vigénse solo martes 18 de octubre. ¡Súper preciazos a montón! En el... ¡Y es por honor de Mercos! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102. ¡Gracias!